¿Te mudas a un departamento más pequeño? ¿Estás esperando que termine en tu nueva casa? ¿Te cambiaste de oficina? ¿Y no tienes dónde guardar tus cosas? No te preocupes, Gandía lo soluciona. Somos una empresa de garantía que brinda un servicio personalizado a cada cliente, identificando sus necesidades y solucionando sus problemas, con la satisfacción y seguridad que busca. Contamos con depósitos independientes donde podrás almacenar tus cosas, le damos solución a tu mudanza, embalaje y traslado. Tenemos personal calificado y de suma confianza, cuya prioridad es brindar un servicio de calidad. Confía en Gandía, la solución a tu mudanza, embalaje y almacenaje.